¡PARTY FIFOR! ¡PARTY FIFOR! ¡Bienvenidos! ¡Esto es Red! ¡Historias Reales! Presentan este programa Landoni, asesoramiento audiovisual Paulo Tatú Contacto paulotatú.com Marcos Relogería, joyería, mallas y pilas en el acto Paseo Julieta Local 3 El taller de Erika Paseo Julieta Local 7 Roberto Coasfer Internacional Paseo Julieta Local 1 Si querés aprender inglés y portugués Instituto Salinas Paseo Julieta Planta Alta Escuela de Cine y Actuación Ahora en Salinas Actuación y Realización Audiovisual Inicio de cursos Julio 2003 Reserva tu lugar De la mano del Gimnasio Extreme de Salinas Fuimos hasta el Club Atlético Aguada Para ver una velada de lucha El pasado sábado 16 de marzo Se realizó en el Templo del Básquetbol Uruguayo En el Club Atlético Aguada La primera competencia nacional organizada Por la Federación Uruguaya de Lucha Amateur FULA Contó con la participación De escuelas de todo el Uruguay Como representantes de la Costa de Oro Se presentaron alumnos de Nicotoro Martínez Campeón Uruguayo en el 2008 En lucha libre Quien imparte sus clases En el Gimnasio Extreme de la Ciudad de Salinas Cabe destacar Que todo lo recaudado por concepto de inscripción Es volcado para financiar los pasajes De los competidores que clasifican A torneos internacionales En representación del Uruguay A diferencia de lo que uno puede creer Cuando piensa en una competencia de vale todo La violencia solo se ejerce en el ringside o arena Veamos a continuación Las indicaciones que da Daniel Izuguru Presidente de la FULA Y profesor de la selección uruguaya De lucha olímpica El título del código de competencia también No se puede criticar No se puede hablar Ni nada Como entrenador Obviamente le puede dar Indicaciones a su competidor Pero los de afuera Van a tener que quedar todo callado El que grite alguno Con algún compañero Yo no tengo ningún problema De sacarlo de afuera Venimos Esto es la manera de colaborar Porque donde uno empieza a hinchar por otro El compañero también va a estar por otro Y después es como se empiezan los problemas Si alguno no lo entiende Lamentablemente se va a tener que retirar Los profesores creo que estamos todos de acuerdo ¿No? Con lo que ya está con el 3 Con lo que ya lo le hemos hablado Lico también ya lo le hemos hablado Creo que estamos todos de acuerdo Que pase eso Obviamente Que el competidor que entre Queremos que dé lo mejor de sí Que lo levante Que lo dé contra el piso Con toda la roca que tiene Ahora Termina La pelea Es obligación que le den Las manos a los jueces Al entrenador de bala Que hay un marido Eso es lo que les comentan La gente de afuera Solo va a tener que Hablar entre sí Y ver el espectáculo Si empiezan a quitar Por vamos, vamos Yo ahora no voy a estar Pero un rato vuelvo Si escucho eso Se para la pelea Todos para afuera Quedan solo los competidores No es por ser malo Pero a mi me interesa Los competidores Y El clima que es que tenemos acá Los que están afuera Acaballando Disculpen que sea tan blanco Pero no me interesa Porque aparte No los conozco Los silencios ¿Alguna pregunta Que quieran hacer? Pido disculpas Si soy goceo Pero quiero que queden Las cosas bien Y al allá del centro Yo al momento Me voy Porque estoy trabajando A los que no nos vio Mucha suerte Y lo peor Al final de la competencia Con el que da Progresión De las aplicaciones Y los hitos ¿Vamos? Muchas suerte para todos ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Por el gimnasio extreme de Salinas participaron Daniel Aguirre obtuvo el segundo lugar en la categoría hasta 80 kilos, Federico Ibarra, que obtuvo el segundo puesto en la categoría hasta 75 kilos, y Luis Pilati, que obtuvo un cuarto puesto en la categoría hasta 70 kilos. Al finalizar la competencia, y como solo había una mujer inscripta en el torneo, se hizo por excepción una lucha mixta. Vale aclarar que esta pelea fue fuera de competencia. Gracias. ¡Ala! 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 El club atlético Aguada demostró ser un gran anfitrión y todo transcurrió con normalidad y sin ningún problema de violencia fuera de la arena. Con un repertorio que se divide entre tangos y milongas, nos encontramos en terrazas de la barca con Puñalada Trio. Bueno, estamos con Poli y Diego y Santo, que son los músicos que integran la Puñalada y bueno, vamos a chavar un poquito. A ver, ¿cómo surge esto de la Puñalada? Y bueno, con Santiago nos empezamos a juntar hace ya unos años, 2005, 2006. Armamos un dúo en un principio, bandoneón y guitarra y bueno, se sumó Diego después al par de años y bueno, seguimos hace un tiempo largo tocando en trío, trío de tango. ¿Cómo se elige decir, bueno, esta pieza va a ir? Ah, porque nos gusta el tema, supongo. Los primeros temas fue coincidencia. Cuando nos juntamos yo estaba sacando Madame Ibon en el bandoneón, en el 2005, como dijo el Poli. Y el Poli conscientemente estaba sacando en su casa Madame Ibon en la guitarra y yo en el bandoneón. Y ahí hablamos una vez y te digo cómo elegimos el primer tema. Después los demás ya se fueron eligiendo. Se fueron, fueron saliendo. Este, me di, vamos escuchando ahí, vos lo llamamos, vos escuchá este, mirá este, no sé qué. ¿Te gusta este? Y le damos. Y ahí surgió. Y ahí surgió. Es difícil, ¿no? elegir. Sí, es difícil, depende de, en realidad más que nada del gusto del tema, de que te guste. Y bueno, después origiarlo, ver la melodía, la armonía y hacerle los arreglos. Pero es como dice el Santo, te tiene que gustar el tema. Diego, ¿algo, algún temita, algo que hayas aportado, algo que te guste? No, eso depende de la ocasión también. Capaz que sacamos un tema para algún toque en especial ahí, pero por lo general si nos gusta, tal. Nos ponemos de acuerdo y lo tocamos. Nosotros empezamos haciendo Troilo y Grela, ¿no? Porque como el estilo mío de Bandoñón, no sé, se dio así. La forma de tocar cuadraba con Troilo y Grela, salvando las distancias, obviamente. Pero es una recreación lo que hacemos nosotros. Para mí lo que nosotros hacemos es recreación. Recreamos un tango. No lo tocamos igual del todo, lo tocamos diferente casi siempre, toda la noche no lo tocamos igual. Improvisamos, pero no en el sentido de hacer solos. Improvisamos en el sentido de la forma de tocarlo, de un cierto movimiento del tempo. Hay ahí una cosa, un código ahí de improvisación. Estamos recreando cosas que tienen años. Creo que por momentos lo hacemos bien, no sé, por otros momentos no. Pero sabiendo eso, ¿no? Digamos que es una música de nuestros abuelos, de nuestros padres, de nuestros abuelos. Y bueno, adelante tocarla así. Y jugando, jugando. Pero jugando no jugamos con el tango, ¿no? Pero jugando, jugando como un juego, sin ponerse demasiado serio, porque me parece que es una manera de hacerlo, que es la que se dio así, digamos. Y cuéntenos lo que decía Santo, ¿no? O sea, en esta época que estamos invadidos de repente con otro tipo de música más comercial, y que mucha gente y generaciones más actuales, de repente no sienten o ven lo importante y las raíces que tiene nuestro tango, aquí en el Río de la Plata, en Uruguay, precisamente. Un poco quedó olvidado eso. Y cómo se juntan tres músicos y dicen, bueno, cómo comienza la pasión de decir, bueno, vamos a reflotar el tango, vamos a pasearlo, a recrearlo, como dice Santo. ¿Cómo te llamás? Sebastián. Sebastián. Nosotros nunca hicimos eso que vos estás diciendo. Nunca dijimos, vamos a juntarnos a reflotar el tango nosotros, nos juntamos un día con el Poli, sacamos todos tres temas, fuimos a una milonga a tocar, que se llamaba Tavaris, en el año 2005, ahora ya no existe más. Y te digo más, cuando empezamos, el primer día que tocamos Tavaris, teníamos cuatro temas, ¿no, Poli? Pero de ahí es más, nos contrataron, al otro viernes teníamos que ir a tocar, teníamos que sacar temas, porque los bailarines se aburren si vos seguís tocando los mismos temas. Esa es la realidad, nosotros no fuimos a reflotar nada, a salvar a nadie, el barco que se vende, nada, no, no. ¿Me entendés lo que te digo? Así, eso fue, es así. Son cosas del día, se va dando, así. ¿Cómo surgió? Por eso preguntaba la pasión, ¿no? Por el tango y bueno, decir, bueno, vamos a hacer esta música y no otra, por ejemplo. Es una música que yo escucho desde niño. Mi madre tenía disco de tango, de Goyeneche, abundante. En el mundo sonoro de mi infancia existía eso, como probablemente hay mucha gente de Montevideo. Es una música de Río de la Plata y de Montevideo, Río de la Plata, Montevideo, Argentina, lo que es, en fin, no es una música de Brasil, ¿no? Existe, está en los oídos, como tal Candombe. Acá la gente tiene que estar acostumbrada a escuchar Candombe. Un europeo no entiende nada a escuchar Candombe y dice, ¿Dónde está esto? ¿La tierra dónde está? ¿Dónde cae el tiempo? Es la música que está ahí en la vuelta, como hay muchas otras. El tango es una, no es la única, es una de ellas. Y Peli, desde tu punto de vista, como decía Santo, ¿cómo empieza esa pasión? Es más o menos eso, es la música que escuchamos desde niños, sin querer, porque la ponían nuestros padres, nuestros abuelos, y estaba ahí. En el almacén, en la zapatería. Este fue director de Aracalacana, eso es lo que yo te estoy diciendo, ¿entendés? Muchas vueltas hay, la Murga es otra música popular, hay muchas riquezas de músicas populares en Latinoamérica y en Uruguay también hay. Es muy rico. Sí, como dice el santo, la Murga, el Candombe, lo tenemos a la vuelta de la esquina, entonces cuando te lo pones a tocar es como que te sales solo de adentro y ya el lenguaje lo manejás mucho más rápido que si tuvieras que aprenderte otra música de otro país, de otra región. Está ahí, te agarrás, la aprendés, escuchás un poco, pero más que nada usás la oreja porque es lo que usaste de chiquito para escuchar la música que ponía tu abuelo en el tocadiscos o tu madre ponía en la radio, o bueno, más o menos eso. Bueno, Diego, Poli, Santo, le queremos agradecer que hayan estado en reggae y, bueno, compartir con nosotros y, bueno, muy buena música, impecable y, bueno, les agradecemos mucho. Muchas gracias, gracias. ¿Quieres hacer cine o televisión? ¿Cuántas veces te preguntaste cuáles son los pasos que debes dar o que se necesita para que tus ideas salgan a la luz? Nosotros te asesoramos y te hacemos un seguimiento del producto garantizándote los mejores resultados. Contamos con el mejor equipo profesional y humano del medio local. Comunicate con nosotros. Profesionales de primera línea con gusto te atenderán y evacuarán tus dudas. Landoni, asesoramiento audiovisual. Haz de tu proyecto un gran proyecto. Landoni asesoramiento audiovisual.webs.com Suscribite a nuestra web para ingresar a nuestra bolsa laboral. Una nueva forma de aprender. Una nueva forma de trabajar. Y una nueva forma de crear. Note, The New Way. Samsung Galaxy Note 10.1. Presentaron este programa. Landoni, asesoramiento audiovisual. Paulo Tatu. Contacto. paulotatu.com Marcos, relojería, joyería, mallas y estilas en el acto. Paseo Julieta Local 3. El taller de Erika. Paseo Julieta Local 7. Roberto Coasfero Internacional. Paseo Julieta Local 1. Si querés aprender inglés y portugués. Instituto Salinas. Paseo Julieta Planta Alta. Escuela de Cine y Actuación. Ahora en Salinas. Actuación y realización audiovisual. Inicio de cursos julio 2003. Reserva tu lugar. Hasta acá el programa de hoy. Nos vemos dentro de 7 días. Comás Red. Historias Reales. Traducido por Marie Arias.